A ti te gusta el jangueo, y yo jangueo Si preguntan ya me fui, pero si es por ti me quedo Te gustan los atrevidos, y yo me atrevo Paso una estrella fugada y tú fuiste mi deseo Sonando nuestra canción mientras prendo uno en la terraza Si tú quieres yo te busco y llegamos tarde a casa Si te preguntan por mí no estoy, por mí no estoy A menos que sea tú es que pa' ti yo siempre estoy Sonando nuestra canción mientras prendo uno en la terraza Si tú quieres yo te busco y llegamos tarde a casa Si te preguntas por mí no estoy, por mí no estoy A menos que sea tú es que pa' ti yo siempre estoy Si te preguntan por mí no estoy, por mí no estoy Si te preguntan por mí no estoy, por mí no estoy Si te preguntan por mí no estoy, por mí no estoy Si te gusta que te quedo, te gustan los atrevidos, y yo me atrevo Paso una estrella fugada y tú fuiste mi deseo Sonando nuestra canción mientras prendo uno en la terraza Si tú quieres yo te busco y llegamos tarde a casa Si te preguntan por mí no estoy, por mí no estoy A menos que sea tú es que pa' ti yo siempre estoy Sonando nuestra canción mientras prendo uno en la terraza Si tú quieres yo te busco y llegamos tarde a casa Si te preguntas por mí no estoy, por mí no estoy A menos que sea tú es que pa' ti yo siempre estoy No te vi, cuando perdí todo repito no te vi Cuando el cielo se me caía no te vi Cuando toqué el fondo tú no estuviste ahí Como yo pa' ti Como yo pa' ti Como yo pa' ti Enfrente dicen que te quiere A tu espalda pa' que te falle Y el que es amigo de todos, ay mami No es amigo de nadie, de nadie Te di mi 100, mi día 24-7 Y ahora no estás, tú no cumples lo que prometes Pero no pasa nada, de adelante nos vemos Te agarro en la bajada, aunque se encargue el cielo Cuando no había más nadie, yo estuve Cuando caíste al fondo, te estuve Cuando quisiste volar Fui tu nube y más no pude Y yo no te vi Cuando quedé solo, solito no te vi Cuando terminé hecho pedazos no te vi Cuando toqué el fondo tú no estuviste ahí Como yo pa' ti No te vi Cuando perdí todo, repito, no te vi Cuando el cielo se me caía No te vi Cuando toqué el fondo tú no estuviste ahí Como yo pa' ti Como yo pa' ti ¡No te vi No te vi Cuando toqué el fondo tú no estuviste ahí Como yo pa' ti Cuando toqué el fondo tú no estuviste ahí Te di mi 100, mi día 24-7 Te ganas que no te quedas No me compromete ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Siento que liberé Algo que tenía dentro La misma sensación De cuando te da muchos likes Oye mi amor Soy todo tuyo En la vida real Mi pulgar se fue Al doble click Solo en lo digital Oh Por andar de extrovertida Roca dando like Puse en riesgo a mi Y evita Loco dando like Por andar de extrovertido Loco dando like Tu sonre en riesgo Tu sonre en riesgo Loca dando like ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La bahía me llama, la bahía me busca Agüita de coco, risita fresca, si va me como mucho mejor La bahía me llama, nadie más me llame Repita los tambores que eso me gusta Soy de lumbra y yo ya te quiero volver a ver Soy de lumbra y yo ya te quiero volver a ver Vallecata, Vallecata, Buenavis Vallecata, Vallecata, Buenavis Buenavis Vallecata, Buenavis Vallecata, Buenavis Agüita de coco, risita fresca, si va me como mucho mejor La bahía me llama, la bahía me busca Agüita de coco, risita fresca, si va me como mucho mejor La bahía me llama, nadie más me llame Repita los tambores que eso me gusta Agüita de coco, risita fresca, si va me como mucho mejor No sé dónde me encuentro Es una tierra misteriosa Parece de un sueño De que ya quiero despertar Me desespera No encontrar salida Una loquera Que me quita vida Solo me queda cantar Y cantar y cantar Y cantar y cantar La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Con mucha maña llega el mostrador, saca su cuchillo sin preocupación, dice que le entregué la registradora, saca los billetes, saca un pintor. La calle es una selva de semeña. Ñate, 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 Donde quiera esperas lo peor. Ñate, 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 Ñate Gracias por ver el video. 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 And it's... Many... is... come on... 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 take... the... come on... 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 Que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejos tiempos Nos salvas sin tiempo Papi, nos perdemos, nos perjamos Y nos prendemos, para la secar yo bebo Y cuando nos emborrachemos A de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos querer Papi, nos perdemos, nos perjamos Y nos prendemos, para la secar yo bebo Y cuando nos emborrachemos A de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos querer Y nos vamos a donde nos vamos a poner Y 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 nos vamos a poner ¡Suscríbete! 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 No andábamos la Mercedes Caminando con mi jeva Me metí en la quinta bar Me metí en la quinta bar Allí la cosa estaba buena Tocábamos unos DJs Gustavito y Tony Guerra Back to back Y pusieron mamazota Los temas de Manny B Allí se tendió la cosa Oye que bueno está La rumba que suena con afro latina Mi jeva no para de bailar ¿Dónde están los tragos? Estoy sudado ¿Saben que te gusta la cosita? Te ponemos sabor a tu rumbito Mira como me ve la morenita Mami que no te pongas celosita Yo soy pa' ti, pa' ti nomás Vamos a bailar, vamos a gozar Si no la tambora vamos a ser ya ya De aquí para, cum para, cum para, aquí para Vem, vele, vem, vele, vem, vele La quinta está en candela Vamos a bailar, vamos a gozar Con los mejores DJs de Venezuela Fire Fire Tienes la boca grande y eso está bien Yo quiero, vamos a cantarlo conmigo, eh La, 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 la Eh, 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 tú tienes algo que me gusta Eh, 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 qué es lo que tienes pa' mí Eh, 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 goza la bebida Eh, 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 escucha el cloros que yo te traigo Que esta algo Que esta algo Escucha esto Tienes algo que me gusta Quiero que te dé pa' mí Por ayudar, por ayudar, por ayudar Por ayudar, por ayudar Afro Cubano Para ayudar, por ayudar, por ayudar Para ayudar, por ayudar, por ayudar Para ayudar, por ayudar Para ayudar, por ayudar, por ayudar Para ayudar, por ayudar Para ayudar, por ayudar